Con el Intendente Jacinto de Esperanza, donde la pregunta es que ha dejado, o el punto de vista también desde la Intendencia, la visita de Ricardo Alfonsín sobre el Reconquista. ¿Cómo le va, Intendente? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, realmente muy positiva y creo que corresponde, digamos, agradecer, como lo vamos a hacer con todos aquellos que seguramente van a ser candidatos para la presidencia de la Nación y donde indudablemente lo que nosotros pretendemos en cada una de esas visitas es que se agende la problemática que tiene el norte de la provincia, en particular Reconquista, y donde vamos a trabajar conjuntamente para poder realizar esas ansiadas obras de infraestructura por la que siempre venimos trabajando. Así que, doctor Alfonsín, su equipo se ha llevado una carpeta donde hemos señalado allí las obras fundamentales que necesitamos como norte de Santa Fe, particularmente, y donde estamos incluidos como Reconquista. Y bueno, de todas maneras, hoy tenemos la grata sorpresa que en el día de mañana en la Casa Rosada se abren los pliegos de licitación o se ponen a la venta los pliegos de licitación para el gasoducto. Así que eso también nos llena de alegría, digamos, porque es un trabajo que viene desde ya varias décadas realizado por todo el norte provincial y que, bueno, vemos que los frutos llegan. Simplemente hay que ser constante y permanentemente estar trabajando para que las cosas se logren.